Hoy estamos desde la hermosa ciudad de Villavicencio, venimos un equipo del Ministerio de Educación directamente a trabajar con la comunidad educativa, estamos trabajando con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, construyendo directamente desde el territorio los derroteros que va a tener nuestro Plan Nacional de Desarrollo en materia de educación. Debates por los maestros, por lo que tenemos que hacer en materia de calidad, de cobertura, de infraestructura, de alimentación escolar, logran tener un punto de referencia fundamental cuando son discutidos, cuando son debatidos directamente con las comunidades. Dentro del debate que estamos haciendo, traemos siete ideas para discutir con la comunidad. Estamos participando de la construcción del Plan de Desarrollo del señor Presidente Iván Duque para el sector de educación. Es muy importante para el Departamento del Meta poder tocar temas tan trascendentales como infraestructura, PAE y la inclusión dentro del sistema educativo. Es la forma de que generemos no solamente recursos para el desarrollo de la educación, sino estrategias ciertas que se puedan implementar. Hoy vengo a escuchar las propuestas y también aportar a estas sobre el sistema de educación actual de Villavicencio y del área del Meta. Qué importante la presencia hoy del Ministerio de Educación Nacional en diferentes mesas de trabajo donde podamos conjuntamente, directivos, docentes, estudiantes, comunidad educativa, poder reflexionar sobre el quehacer diario de la educación y poder visionar de qué manera el Ministerio, el Gobierno Nacional puede aportar para esa educación de Villavicencio y del Meta. Nosotros consideramos que estos espacios que abre el Gobierno para que todos los sectores participen de este tema tan importante como es el de la educación, se abra para dar esa discusión y siempre buscar un beneficio general, un beneficio común para todos los niños de Colombia que tan ávidos están de este servicio público educativo. Y nosotros estamos empeñados en que toda la transformación del sistema educativo sea una realidad en la vida de cada niño, de cada niña, de cada adolescente, de cada joven, para que realmente estemos aportando a esa transformación social, cultural, histórica que queremos hacer en nuestro país. Gracias por ver el video.